Y el pomar, y el pomar, y el pomar Y el pomo baila viejo, de la suya y columbia Y el pasito baila viejo, como duelen sus amigos Y cantando al mar y el viejo, y pensarlo un poco Porque viejo se ponen sabio, cuando se llena de arruinía Quiero ser que quitar, darle una infelicidad Oye al capítulo de llamadora, lo que crece en la ciudad Llaman loco, el amanecio, porque oye la felicidad Quieren poder, quieren riqueza, sin controlar La maldidad, la maldidad La maldidad, otro para un puño Y el pomo baila viejo, de la suya y columbia Y el pasito baila viejo, de la suya y columbia